Para ustedes, ¿qué es la Bogotaneidad? Sentirme orgulloso de vivir mi ciudad como quiero. Es un estilo clásico, bohemio, encantado por la vida, encantado por los citadinos y por este tipo de festivales tan maravillosos. Bogotanidad, es la vanidad de Bogotá, es la glamour de Bogotá. Es una grosura, pasarla bueno. Ser una persona citadina, que se conecta con la ciudad, que es activo. La inclusión, o sea, poder venir mucha gente de todas partes del país y de todas maneras que no te juzguen, que te sientan bien, que nadie te observe, que nadie te critique. Eso es lo que me parece la Bogotaneidad. Ciudad completa. Gente unida. Es un estilo de vida. Es estar siempre presente en las actividades culturales de la ciudad, es vivir la ciudad. Para mí Bogotaneidad puede ser orgullo y amor, el cuidado de las demás personas. Yo creo que estar en un ambiente muy diverso, en donde todos nos sentimos muy acogidos, a pesar de que no somos bogotanos. Cultura, en su máxima expresión. Apropiarnos de nuestra ciudad, cuidarla. ¿Bogad? Sí, la identidad. Pues yo creo que es como la identidad que tenemos al vivir, al hacer parte de esta ciudad. Sentimiento de la gente de Bogotá, ¿no? Algo así. Sí, pero yo creo que lo que más nos caracteriza es como esa gana de servir, esa buena onda, esa yo creo que es lo que nos identifica. Es la apropiación cultural y el amor que tenemos por Bogotanos. Lo que nos identifica como rolos. Todo lo que nos representa que es bueno, o sea, todo lo que es un bogotano amable, cariñoso, como empático. Convertir y, sí, como esa sensación de estar bienvenida. Convertir y, sí, como esa sensación de estar bienvenida.